que onda amigos de youtube mi nombre es carlos luardo y bueno el día de hoy les traigo un video tutorial más bueno de rápido el tutorial en sí va a tratar de cómo actualizar o en este caso sería transformar nuestro windows 7 starter en windows windows última sí porque la mayoría de nosotros bueno las mayorías de las computadoras nuevas traen este windows que es windows 7 starter la traen las computadoras nuevas pero tiene muchas desventajas porque no se le puede cambiar el fondo de pantalla se necesita que utilizar un programa el aéreo no no funciona bueno no 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 está la opción ni siquiera y algunas otras por ahí otras opciones pero bueno el día de hoy es muy sencillo lo vamos a hacer sirve también para home premium o para con básico profesional lo primero que tenemos que hacer es ir a inicio y aquí abajo de todos los programas vamos a poner en windows así como suena y me les dejo aquí el son para qué para que salgan bueno disculpen aquí en windows les va a salir como tercera opción algunos si no escriben el resto que se los dejan en la descripción del vídeo lo vamos a ejecutar y nos sale esto que es un que se saque mayor partido de su pc nos dice que se hace para empezar y aquí le vamos a dar donde dice usar una clave de actualización nos pide una clave de actualización y vamos a escribir los siguientes 22 22 de acá de de yo f 8 x x 6 yo y griega 69 efe si lo están haciendo vamos a en el vídeo y no se los voy a dejar estoy como que dictando no yo 9 m66 de yo pm jbm así y después le vamos a dar el siguiente dice que está comprobando la clave la comprobación de la clave la comprobación de la clave tardará al menos un minuto comienza a activar la clave que es algo realmente muy sencillo se supone que hay claves para cualquier windows bueno para diferentes tipos de windows en este caso para el windows home premium sería otra clave no en este caso esta clave es únicamente para el windows 7 la ultima ee me tarda un poco de hecho es la primera vez que lo hago así que no se que va a salir ahorita si tu ya viste este tutorial y lo estas volviendo a ver pues ahí esta dice da clic debes aceptar los términos de la licencia si hace clic en acepto significa que acepta los términos de licencia y si antes de realizar la actualización guarde todo su trabajo y cierre todos los programas abiertos la actualización tardará alrededor de 10 minutos puede tardar más tiempo dependiendo del tipo de pc y de la necesidad de actualización en línea no podrá usar el equipo durante ese proceso el equipo se reiniciará automáticamente para algunas actualizaciones el equipo podría reiniciarse varias veces y bueno con esto termina el video se supone que después de actualizar cuando le damos en actualizar se va a salir como si estuviéramos formateando nuestra computadora algo muy importante es que no se te borra ningún archivo no pierdes ningún archivo solamente actualizas tu windows 7 no pierdes ningún archivo es lo más importante lo que yo no quería era eso y la verdad es que es muy bueno esto ya vieron la clave y todo y yo con esto me despido con este video aprovecho para mandar un saludo a todos mis suscriptores y bueno en este caso un saludo especial para una amiga llamada Katherine espero que estés viendo este video muchos saludos ya sabes se te aprecia y bueno pues estamos para lo que sea un pequeño saludo nada más y bueno ya con esto me despido saludos a todos bye 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 y y y y y y y y y